Estamos recorriendo el sendero PR28 de Cuenca. Se trata de una zona que recorre lo que se llama las Fuentecillas y los Callejones. Y nosotros vamos a incorporar también en una variante, en una pequeña variante, a la llegada al pueblo de las Majadas, que es de donde hemos salido, para entrar en la zona de los Callejones, de las Majadas, donde hay una serie de formaciones rocosas muy peculiares, muy parecidas a las que tiene la famosa Ciudad Encantada. Así que luego lo veremos. Vamos a bajar hacia el río Júcar, por aquí, por este sendero que es súper bonito, con una serie de altos y miradores. Luego, enlazamos con el sendero GR66 de largo recorrido, que algún día recorreremos. Y ese nos va a hacer que subamos unos 200 metros de desnivel, así de golpe y porrazo, hasta la parte alta de nuestra izquierda, para llegar al mirador del Tío Cogote, de donde tendremos unas vistas súper bonitas. Y bueno, pues nada, os dejo con este bello valle que hay aquí tan bonito.